hola mis picuditas bienvenidas una vez más a este su canal y como ven en el vídeo mis picuditas les traigo como es que limpio mi sala viejita esta que es de piel a no es totalmente blanca es color beige pero así es como queda queda bien limpiecita y además que queda oliendo súper rico bien fresca para esta época de calor ojalá les guste el vídeo mis picuditas y les voy a enseñar mi manera como yo la limpio así que comencemos lo primero que vamos a utilizar es jabón para lavar ropa yo uso este el game con lo mezclo con jabón foca y le pongo con agua y un poquito de mister clean para que vuelva súper rico y aparte en otro en otra cubeta pongo un poquito mister clean con agua y con una pues trapo yo utilizo esta toalla viejita que es con lo que voy a limpiarlo después de haberle quitado la mugre al sofá y bueno aquí está mi sofá miren está súper manchado se le pega la mugre fácil ya que durante el día mi tía aquí cuida niños y la neta se la pasan brincando y poniendo chocolate comida de todo así que vean cómo lo tienen por eso es que no la cambio jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje y pues con esta la sumerjo ahí y la mezclo bien todo el jaboncito con el Mr. Clean y pues vamos a comenzar a limpiar les voy a hacer una pequeña demostración aquí cerquita para que vean como la mugre se le sale súper fácil y rápido no necesitas estar batallando mucho solita pues se le sale la mugre una cosa mis picuitas les voy a decir que yo ah miren ahí les estoy enseñando como sale de mugrosa el agua, la espuma yo utilizo de esas esponjas que venden en el dólar para lavar los carros que ya ven que son unas esponjas bien grandotas pero esta vez no tenía así que utilicé una de estas para lavar trastes pero pues funciona de igual manera así que limpiamos súper súper bien y ya después pasamos, mojamos la toalla o el trapo que tú tengas para limpiarla la mojo muy bien y con eso la le paso limpiando el jabón y miren ahí la diferencia como queda si no tan de ese lado se ve opaco y feo y grisoso y ahí donde pasé la esponjita se ve súper limpio así que vamos a darle mis picuditas con paciencia ay perdón en las hallas pero hace demasiado calor y lo importante para limpiar en una casa es estar súper cómoda así que vamos a comenzar gracias y Gracias. 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 y bueno mis picuditas así es como queda se ve muy arrugadita porque ya es viejita como les digo y ya nada más le puse como decoración mi tapetito ese peludote bueno no es tapete es como una tela que la compré en los callejones y se la puse de decoración me falta decorarla voy a ir al Rouse a comprar cojines porque allá hay demasiados cojines bien bonitos y como ven así es como queda se mira bonita y luego como tengo un mueble allá atrás que es como vintage como que hace juego con la sala viejita bien limpiecita pues así es como yo lo hago mis picuditas no cuestan mucho trabajo no hay que estar duro y duro y duro y duro simplemente con paciencia dejarla limpia y hasta aquí el video ojalá les guste regálenme un like y nos estamos viendo en otro video bye bye chau 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 chau